Con el atardecer Me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Y un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así La barca en que me iré 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 Sincronización Gracias por ver el video